Los hombres que involucraste en tus tonterías están desapareciendo uno a uno. Se te está acabando la buena suerte. Esta tarde en Perdóname. Dijiste que Zepnem regresará pronto y tenemos que operarte. De lo contrario, cuando Zepnem regrese, ¿cuánto tiempo podrás tener dos vidas? El señor Tung, en su lóbulo frontal, lamentablemente tiene un tumor. ¿Tiene un tumor en el cerebro? Perdóname, de lunes a viernes, a las 6 de la tarde, por Antena 7.